En la cima de la Organización Jurídico-Política de la Nueva España, estaba el Virrey. Como representante personal del Rey de España, tenía autoridad para tomar decisiones y reunía en su persona cinco cargos. Gobernador, Justicia Mayor, Capitán General, Superintendente de la Real Hacienda y Vicepatrón de la Iglesia Mexicana. Los Virreyes eran elegidos entre los miembros de la nobleza española, particularmente la castellana, y eran nombrados por el monarca. El Virrey estaba obligado a rendir cuentas al Rey de España sobre todos los asuntos de su gobierno, y su autoridad estaba limitada por la Real Audiencia, tribunal integrado por cinco miembros llamados oidores. Para tomar las decisiones legislativas, jurídicas y administrativas, desde 1524 funcionó la en España el Real Consejo de Indias. La base política del Virreinato era el Cabildo, o Ayuntamiento, institución municipal dedicada al gobierno de las ciudades, villas y pueblos de españoles o de indios. Durante los primeros años posteriores a la conquista, los cargos de Cabildo fueron ocupados por los encomenderos que posteriormente fueron sustituidos por los miembros de las élites económicas. El gobierno eclesiástico estaba organizado en obispado y arzobispado. El Rey de España, y no el Papa, nombraba a los dignatarios más altos de la Iglesia, que tenían su propio aparato judicial, y una considerable influencia política y económica en el Virreinato. Las órdenes religiosas de franciscanos, dominicos y agustinos, que realizaron la conquista espiritual de los indios, gozaban de una autonomía que los arzobispos y obispos trataron de limitar. La Inquisición, o Tribunal del Santo Oficio, tenía una jurisdicción autónoma y perseguía a los herejes, a los judíos y a todos los que se atrevían a apartarse de las normas. La Inquisición, la Iglesia de México La Inquisición, la Iglesia de México La Inquisición, la Iglesia de México Gracias.